El patito negro. En un bonito estanque vivía un patito negro de piquito redondo y ojos rojos. Todos los patos amarillos del estanque se burlaban de él y le apodaron el patito feo, solo por ser negro. Días tras días, el patito negro sufría el rechazo y la burla de los demás. Cuando intentaba volar, los patos amarillos le saltaban encima para que no volara y cuando nadaba, le pegaban en la cabeza. Hasta que un día, harto de recibir tanta discriminación racial, el patito negro les explicó. Sea blanco, negro o amarillo, a mí me respetan. Seguidamente se puso a chapotear sobre el agua, se zambullía y comía plantas acuáticas y volaba en forma de uve ante la atenta mirada de los patitos amarillos. ¿Me están mirando? Soy un pato igual que ustedes, aunque mis plumas sean negras. A partir de ese momento, los patitos amarillos reflexionaron que ser físicamente diferente no es motivo de rechazo y se hicieron amiguitos del patito negro. Autora María Abreu Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, 34 Cuatro